El juzgado reabre el caso de Marta del Castillo a los 11 años del crimen para investigar pistas aportadas por la familia. El objetivo es comprobar la veracidad de esos últimos documentos que han salido a la luz en el caso de que así sea, si pudieran conducir al lugar donde se encuentra el cuerpo y la implicación de terceros en el asesinato de la joven. El juzgado de instrucción número 4 de Sevilla ha decretado la reapertura de diligencias previas del caso de Marta del Castillo y ha ordenado en un auto la investigación de las nuevas pistas aportadas por la familia de la joven fallecida en 2009. En concreto, el juzgado ha reabierto la causa judicial que se archivó en 2013 contra el hermano de Miguel Carcaño, Javier Delgado, después de que éste lo acusara de su muerte. Según reza el auto, que ha sido remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el objetivo de esta actuación es comprobar la veracidad de estas pruebas y si de las mismas resultan hechos que pudieran ser conducentes a esclarecer el lugar en el que se encuentra el cuerpo de la joven o la posible participación en su muerte de terceras personas. El pasado viernes la familia solicitó a la citada instancia judicial la reapertura de las diligencias contra Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, después de que éste le acusase de ser el autor del crimen. La familia pidió la reapertura de estas diligencias al asegurar haber reunido indicios de que, según afirmaron, la versión de Carcaño es verdad.